Muy buenos días, Darío Sorú. Bueno, estamos en el Palacio Municipal de Deportes con cantidad de niños. Contad un poquitito de qué se trata. Así es, este es nuestro primer encuentro provincial de minibole. Tenemos más de 350 chicos jugando de manera simultánea en todo el palacio. Las canchas acá adentro y también tenemos canchas afuera armadas. Hay chicos de toda la provincia, de La Toma, de San Luis, de La Punta, de acá de Vista Mercedes. Así que la verdad, con mucha alegría viendo esta fiesta del vole. ¿Hasta qué hora van a estar, Darío? Hasta las 15.30 con una premiación. Finalizamos siempre con una premiación. Cada chico al finalizar el encuentro se lleva su trofeo, lo cual es muy grato para ellos y muy motivador. Están esperando con ansia el próximo encuentro. En cada uno de ellos se llevan un trofeo y empieza la colección de estos trofeitos. ¿Qué dicen los chicos con todo esto? ¿Cómo se sienten? La verdad es que los vemos muy contentos. Hay muchos chicos nuevos que se inician en el volei y que para ellos y ellas esto es nuevo. Y por ahora venimos muy bien porque están contentos, están jugando permanentemente. Conocen chicos de otras ciudades, de otros clubes y eso hace que no solo se juegue en un ciudadano la parte deportiva, sino la parte humana que es tan importante o más que la parte deportiva. Muchísimas gracias, Darío. Gracias a ustedes por estar presente. Bueno, les mostramos la cantidad de niños que hay jugando permanentemente, sin parar. Les dan un tiempo, obviamente. Y de esa manera nosotros se lo mostramos a través de la campaign de FM Latina. Está dividido la red en dos equipos, es por eso que los distintos jueces están visibilizando todo lo que se está jugando, quiénes son los que van ganando, para darle lugar a otros chicos de otro lugar. Está hermoso el palacio, un día fantástico en la ciudad de Villa Mercedes. Y nosotros nos alegramos de poder demostrar esto, que los niños tienen que hacer deporte y que el deporte también salva a los chicos y los saca de la calle. Nos vamos viendo estos chicos cómo están jugando directamente desde el Palacio Municipal de los Deportes. Muy lindos todos, pueden venir, traer sus chicos, traerles el mate y ponerse a disfrutar juntamente con su familia, con su hijo, de todo esto bonito que está sucediendo.